Déjame adivinar, ¿has entrado a este vídeo porque eres de las personas que hace emotes cuando mata a los demás? Si es así, tienes que ver este vídeo sí o sí, ya que tu cuenta podría estar en riesgo. Chale, ya la cagué, ¿verdad? Y hola, ¿qué tal sobreviviente? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los baneos por emotes. ¿En verdad banean por emotes? Si aún no sabes la respuesta, quédate en este vídeo para decírtelo. ¿Pero qué ha pasado? De fondo estaremos viendo esta partida que la verdad me resultó la más extraña que he tenido, ya que no entiendo aún por qué se matan al inicio del juego. Si alguien sabe la respuesta, me dice por favor en los comentarios, quiero saber por qué se matan al inicio del juego. La verdad no lo entiendo, hasta ahora no lo entiendo. Pienso, pienso, pero no llego a comprender. Se tiró. Vamos a hablar acerca de los baneos por emotes. ¿En verdad banean por emote? Recuerden que toda la información oficial la pueden conseguir dentro del soporte de Garena. Están todos los lineamientos de la comunidad, pero si eres de las personas que no les gusta leer mucho, ya que son muchísimas hojas, aparte del soporte y las demás acotaciones, entonces puedes ver el vídeo y informarte muy fácil conmigo. Si juegas con tus amigos pvp y le haces emotes, no te van a banear definitivamente, ya que al ser tus amigos no te van a reportar. Saben que los emotes que realices son solamente por diversión, aunque también pueden ser emotes tóxicos, pero al ser amigos, obviamente que no te va a dar un reporte, no va a afectar a tu cuenta para nada. Por otro lado, si juegas, si eres de las personas que juegan en duelo de escuadra, duelo de escuadra clasificatoria y siempre hace emotes luego de matar, tienes que tener mucho cuidado, ya que te pueden reportar tu cuenta. Y al tener una cantidad excesiva de reportes, me refiero entre 70 a más, 70 reportes diarios a más, Garena puede revisar tu cuenta. Lo recomendable y lo mejor que puede pasar es que Garena revise tu cuenta y las partidas que juegas en el por qué te están reportando. Si Garena no lo revisa y solamente te da el baneo permanente por la cantidad de reportes mayor a 70, entonces puedes perder tu cuenta muy fácilmente. Es por ello que no deben hacer emotes en cantidad, es decir, más de 70 reportes diarios no deben tener. Así que tengan mucho, pero mucho cuidado en eso. Bueno gente, vamos a resumir en pocas palabras, si en caso no hayan entendido. Si tienes más de 70 reportes al día, Garena va a revisar tu cuenta. ¿Por qué estás recibiendo tantos reportes en un día? Va a revisar tu cuenta y dado a eso, puedes recibir un llamado de atención por medio del correo de Garena mismo o si no, puedes recibir un baneo permanente. Si eres de las personas que todos los días hace emotes mientras mata, entonces Garena te puede banear, dependiendo de la cantidad excesiva de reportes que recibas al día. Si un día recibes 70 reportes y al otro día recibes solo 30, entonces no pasará nada con tu cuenta. Pero si siempre recibes más de 70 reportes diarios, ahí sí puedes preocuparte, crack. Hay un detalle muy importante que no les he mencionado aún. Es el que al tener más de 70 reportes diarios, pueden confundirte por un hacker. Es decir, si Garena solamente te da el bane permanente, sin revisar tu cuenta, ya que hay muchos hackers, como sabrán en la actualidad, siguen habiendo hackers. Al haber muchos hackers y Garena no revisar correctamente las cuentas de todos, ya que es casi imposible revisar miles y miles de cuentas de hackers, de personas que hacen los emotes. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, ya que nos pueden confundir con algún hacker y nos pueden banear injustamente. Es la razón principal, gente. No deben hacer emotes porque en caso tengas muchísimos reportes, Garena no revise tu cuenta y te baneé directamente. Es un desenlace muy, pero muy triste. Tanta inversión, tantas horas de juego para que resultes baneado. Así que, gente, les recomiendo que hagan tus emotes normal, pero no lo hagan en exceso. Ah, vale, antes de terminar con el video, para resumir sobre el lenguaje tóxico, si alguien de ustedes ha entrado a un duelo de escuadras y de la nada una persona te ha insultado, ¿puedes reportar a esa persona? Claro que sí. Y también, de la misma manera, pueden llegar a banear su cuenta por una confusión de hacker. Es decir, Garena revisa su cuenta de igual manera. Si no lo revisa, lo banean. Así que, gente, mucho, pero mucho cuidado. Nos vemos en un siguiente video con más información o Highline.